pero también en Open Office, en Word y también en TXT. De tal manera que cualquier persona en el mundo puede jalar ese archivo, revisarlo, digamos, hacer ajustes o comentarios y devolver la información a la gestión municipal. Es un poco el concepto de datos abiertos. Se realizan dos eventos a año de rendición de cuentas y el nuestro primero va a ser ahora en mayo-junio, donde rendimos cuentas a toda la población, tanto la gestión municipal, los informes financieros, presupuestos, proyectos, un poco lo que ha presentado Silvia, pero más a gran escala y a toda la población representada. Y eso se difunde en las redes sociales, se entrega la información y papel, se postea, para que todo el mundo tenga acceso a esa información. O a través del Comune, el Consejo Municipal de Desarrollo, en el cual también se da toda esa información y es otro elemento de participación ciudadana dentro de lo que es Gobierno Abierto.